Hola buenas, hoy día 21 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde encontrar una punta de flecha aleatoria y es que se encuentra ni más ni menos que aquí en esta localización justo al lado de Madame Nassar encontraréis esto, recordad que vais a necesitar una pala dicho todo esto, recordad que si dejáis en los comentarios me uno os pasaré una invitación a una comunidad de Discord dicho esto, muchas gracias, pasar buen día y... ¡Chao, chao!